El proyecto es solitario y difícil, sí, podría mandar más. Sí, sí, mucho más. Dos casitas, una casita de mierda la mandaron. No sé si es la calidad del material, ¿no? No, señor, un libro del cuarto grado, uno de... No es nada, no es nada. Creo que perdí el mismo libro.